Estamos en Huesca en el 13 Congreso de Periodismo Digital y vamos a entrevistar a Virginia Pérez Alonso que es directora adjunta de 20minutos.es Muy buenas Virginia Hola ¿Cómo el periodismo gratuito como es 20minutos.es, como un periódico gratuito se adapta al nuevo entorno digital? Bueno, ahí hay que hacer una puntualización porque 20minutos.es es exactamente tan gratuito como lo es el país, como lo es el mundo, como lo es ABC, como es la información es decir, la gratuidad ha sido algo que ha podido marcar una diferencia mínima en el formato papel pero que obviamente no marca ninguna diferencia en el formato web o al menos no tal y como están estructuradas los diarios online hoy por hoy entonces nuestra adaptación empezó ya hace mucho tiempo porque nosotros nacimos en web en el año 2005 y bueno, creo que ha sido una adaptación modélica o que lo está siendo al menos porque entendimos desde el primer momento a qué nos estábamos enfrentando fuimos el medio que más ha potenciado con muchísima diferencia la participación fuimos el primer medio en abrir a comentarios absolutamente todas las informaciones en generar debates en la propia web y bueno, pues eso nos dio alas para hacer un montón de cosas más hasta desembocar en el cambio de diseño y un poco de filosofía que lanzamos en el año 2010, en noviembre por el que nos autodenominamos de alguna forma el medio social y que lo que hace es potenciar todavía más todos esos valores de comunidad, participación, conversación lo hacemos a través de la web, a través de redes sociales hemos creado una herramienta que se llama ECO, por ejemplo, de la información que mide en cada noticia la repercusión de esa información tanto dentro de 20minutos.es como en todas las redes sociales se muestra con unas gráficas es una cosa bastante chula de ver y bastante informativa para el usuario y para nosotros mismos y luego en el esquema informativo pues básicamente lo que estamos intentando hacer es marcar la diferencia del resto de medios haciendo análisis en tiempo real o sea, estamos haciendo información en tiempo real pero también análisis entonces nuestro principal objetivo todas las mañanas es darle una vuelta a lo que nosotros creemos que son las informaciones del día e intentar contarlas de otra manera entonces utilizamos mucho una serie de formatos que son las claves de preguntas y respuestas el abecedario de no sé qué que son formas muy didácticas de explicar temas más complejos y bueno, pues con eso yo creo que sí que estamos haciendo un gran trabajo diferenciándonos de la marea de medios de comunicación online que al final, por desgracia terminan haciendo todos lo mismo y al mismo tiempo y bueno, pues creo que esa tarea de adaptación está siendo muy positiva para nosotros desde luego 20minutos en papel contaba con la ventaja de ser un gratuito frente a otros periódicos de pago ahora en el entorno digital como ha dicho es igual de gratuito que el resto ¿qué ventajas e inconvenientes se encuentran a la hora de hacer un periódico gratuito o seguir haciendo un periódico gratuito en el entorno digital? es que insisto para nosotros ya el concepto no es periódico gratuito nosotros estamos haciendo un diario de información entonces el adjetivo gratuito se cae por su propio peso porque no estamos compitiendo estamos compitiendo en información no en coste de hecho los periódicos de pago como bien sabéis regalan sus periódicos en las universidades y en otros muchos sitios yo creo que esa barrera de lo gratis se cae por su propio peso entonces ventajas e inconvenientes pues mira, probablemente el mayor inconveniente que ya lo veremos o sea el mayor inconveniente en la operatividad del día a día para nosotros es que tenemos un equipo mucho más reducido que el que pueda tener un gran medio tradicional pero veremos si eso es una ventaja o un inconveniente con el paso del tiempo sobre todo dada la situación de crisis económica que obliga a prácticamente todos los medios de comunicación del mundo occidental a reducir estructuras de una forma casi salvaje porque hoy por hoy es insostenible tener una estructura tan grande con los costes que supone entonces desde ese punto de vista de la gratuidad no le veo ventajas o inconvenientes o sea, nos enfrentamos a la información exactamente igual que todos ellos cada día cuando llegamos por la mañana En este sentido ha hecho hincapié en la diferenciación del producto Joel le quisiera preguntar ¿qué habilidades requiere, necesitaría un periodista para adaptarse a este nuevo entorno digital con un producto que busque ser diferenciado? Pues mira, yo creo que el periodista ahora mismo lo que necesita sobre todo es actitud y es estar abierto de orejas de todo, abierto absolutamente a todo lo que está pasando pero ya lo que está pasando no es sólo información o sea, lo que está pasando está afectando a nuestra profesión entonces hay que estar tan atentos a la información que vamos a contar como a todas esas cosas que están cambiando nuestro entorno de trabajo El periodista que esté más alerta a todos esos cambios será el que conseguirá adaptarse de una forma más rápida y más fácil En ese sentido la curiosidad es un valor fundamental o sea, el que no tiene curiosidad por saber qué se está moviendo cómo se está moviendo, qué se está haciendo en otros sitios qué nuevas herramientas están haciendo que podamos aprovechar y cómo podemos utilizarlas en nuestro propio medio el que no tenga esa curiosidad difícilmente va a poder ser un periodista hoy por hoy Tienen todos los periodistas que saber hacer de todo o sea, editar, escribir, manejarse en las redes sociales o eso en cierta medida mengua un poco la especialización y la profesionalización de algo en concreto, de una tarea específica No, yo creo, o sea, los tres ejemplos que has puesto creo que no me hermano en absoluto la calidad periodística otra cosa es que me digas lo que se hablaba hace años del periodista orquesta el que iba con la cámara de fotos, con la cámara de vídeo o sea, una cosa es que tú vayas a cubrir algo y puedas hacer un pequeño vídeo de una cosa en concreto y otra cosa es que hagas un vídeo profesional, una entrevista profesional, un reportaje fotográfico profesional porque eso es imposible o sea, lo miremos desde donde lo miremos es imposible lo que pasa es que nuestro puesto de trabajo, digamos, ha cambiado o sea, yo trabajo en mi mesa del periódico, trabajo con dos pantallas y a veces echaría en falta una tercera pantalla, ¿no? y son dos pantallas estáticas, porque luego llevo el smartphone, el iPad o sea, entonces, ya nuestro día a día no es sólo abrir una página en blanco y rellenarla eso ya no es nuestro trabajo en el día a día nuestro trabajo es editar nuestros propios textos que siempre lo ha sido en realidad o sea, es que no, eso no es nuevo o sea, el que hubiera luego el apoyo de un equipo de correctores para revisarlos, pues bien, ¿no? pero nuestro trabajo como periodistas es que nuestros textos salgan perfectos de nuestra máquina, ¿no? el titular, eso es trabajo periodístico, o sea, eso no es trabajo de nadie más eso lo tiene que hacer el periodista y el mover sus cosas en redes sociales, bueno, es que es como la vida misma, ¿no? ¿quién no quiere dar a conocer lo que está haciendo, no? yo, me parece, o sea, yo creo que la clave está en mirar todo esto más como una oportunidad que como una carga de trabajo extra, ¿no? creo que esa es la clave en cuanto al peso económico, ¿qué porcentaje supone la web frente al papel? pues ahora mismo estamos en torno a un 20% en ingresos ¿y los objetivos hacia un futuro? pues el objetivo es repensarnos a nosotros mismos, que creo que es la clave si algún periódico en papel tiene más futuro, probablemente será la prensa gratuita más que la prensa de pago, pero estamos repensando todo el modelo de papel o sea, va a haber un relanzamiento probablemente dentro de unos meses del periódico en papel con cambio de diseño, pero también un cambio filosófico profundo, ¿no? probablemente sorprenderá bastante no, 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 no